Estamos con el arquitecto Ricardo Granata, presidente del Centro de Veteranos de Necochea, Quequén. Bueno, una fecha, por supuesto, más que importante y el homenaje no solamente para ustedes, sino para los compañeros que no están, ¿verdad? Sí, buenos días, te agradezco, Horacio, la pregunta. Sí, para nosotros esta fecha siempre es importante, ¿no? Bueno, creo que este año el discurso, quizá me han felicitado varios por el discurso, pero creo que fue apuntando hacia otro lado, digamos por la realidad social que estamos viviendo los veteranos. En realidad vemos que no hay progreso en cuanto a un montón de pedidos que se han hecho al Estado. En general no decimos ningún gobierno en particular, sino al Estado, tanto al Estado provincial como al Estado nacional y al municipal también, porque el municipal tiene alguna responsabilidad. recordemos siempre que en la municipalidad de Necochea, que es donde yo trabajo, somos cuatro veteranos y no hemos tenido prácticamente la única oportunidad de entrar en la charla como intendente en nuestra situación. Pero bueno, son, digamos, cosas que, vicisitudes que uno tiene que soportar y bueno. Bueno, pero el reclamo mayor es al Estado nacional y no tanto al provincial, porque el provincial medianamente ha respondido, pero al nacional vemos que se hace tanta dádiva a ciertos sectores en relación con el tema de los derechos humanos y todo eso, y nosotros seguimos esperando que alguna vez se nos dé lo que todavía nos están debiendo, que son los 11 años de abandono desde el 82 al 91, que estuvimos poco menos que escondidos. Así que creo que todavía eso está en deuda el Estado con nosotros. Perfecto, Ricardo, muchísimas gracias. No, por nada, gracias. Estamos con el doctor Amílcar, delegado de Quequén. Bueno, una fecha importante, este 2 de abril, y un monumento trascendente que está en la localidad que usted conduce, ¿verdad? Sí, la verdad que siempre para estas fechas, el hecho del monumento, ¿no?, que por ahí tanto quequenenses como necochenses, todos los días por ahí por la vorágine del trabajo, y eso pasamos sin darle importancia, pareciera que cobrara otra magnitud. Y bueno, bienvenido sea para rendir el merecido homenaje a todos nuestros héroes, ¿no?, que por ahí año a año parece, por un lado cada vez más lejano, pero que todos aquellos que tienen más de 28 años vivieron de una forma u otra todo lo que tuvo que ver con Malvinas, con toda la carga emocional que tuvo en cada una de las personas, porque quien más, quien menos, si no tuvo un familiar, un amigo, por lo menos tenía un amigo que tenía un hermano, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, todo lo que fue para muchos dar la vida, ¿no?, y para otros dejar parte de su personalidad, ¿no?, porque no olvidemos que la mayoría tenía apenas 18 años, eran, se podría decir que eran niños, ¿no?, y tuvieron que ir a defender la patria. Así que, bueno, el tema para todos aquellos padres, ¿no?, que perdieron a sus hijos y que es lo, me parece, lo más preciado que uno puede entregar, ¿no?, me parece que es más fácil entregarse a uno mismo que entregar un hijo. Seguramente. Esto por ahí lo entienden aquellos que son padres, ¿no? Así que, bueno, rendir homenaje, me tocó dar las palabras en nombre del municipio, en el acto allá en el monumento, y, fundamentalmente, resaltar eso, ¿no?, toda aquella subjetividad que tenemos cada uno de nosotros, de cómo vivimos, desde lo más sencillo hasta lo que fueron más protagonistas, de lo que fue eso, ¿no? Y hoy es un día de homenaje, los homenajes no son objetivos. Así que, bienvenida a toda esa subjetividad, a todo lo que sentimos, y, bueno, quedará para el resto de los días todo el análisis de lo que fue para no cometer nuevamente algunos errores que se pudieron haber cometido y, bueno, fundamentalmente eso, rendir el merecido homenaje a los veteranos que, gracias a Dios, todavía tenemos entre nosotros y a aquellos que, lamentablemente, ya no están. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.